Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata. Continuamos desde la ciudad de Bogotá emitiéndoles para todos ustedes a través del canal de YouTube la entrevista con Fernando González. No olvides suscribirse. ¿Cómo nace en usted el hecho de ser cantante? ¿Quién lo inspira? ¿Es de familia musical? Esa voz, esa proyección que usted muestra en el escenario, en sus canciones, ¿cómo la logra? Empíricamente o hace estudios precisamente para lograr esa calidad en su voz. Bueno, mi papá laboraba con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, que se jubiló y allí pues teníamos derecho a estudiar cualquier carrera. Yo aproveché lo mío y quise estudiar técnica vocal. Estudié técnica vocal, técnica de respiración. Unos seis, siete semestres estuve en la técnica. Una técnica muy lírica. Y de allí pues fui desligándome a todo lo lírico para darle paso a aprovechar la técnica para interpretar la parte tropical, la parte más popular. Fueron, hice varios semestres de solfeo, hice piano complementario, entonces muy preparado para esto, pues la verdad es que de haber sido así Fernando González ya estaría muy quemado. Entonces ya son treinta años de vida artística que tengo y la verdad me siento con una voz todavía muy potente, todavía muy fresca, muy agradable, pues esto gracias a la técnica que adquirí en la Universidad de Antioquia, en el conservatorio. De ahí pues doy comienzos en mi parte artística, pues en un hotel de la ciudad de Medellín trabajaba mi hermano Carlos Arturo, para información de muchos, pues Carlos Arturo es un bolerista muy destacado aquí en Antioquia, que lamentablemente no ha resurgido a nivel nacional e internacional, pues es una voz muy potente, mi hermano mayor Carlos Arturo, el señor del bolero, que interpreta vocación, una canción que se ha quedado en el corazón de mucha gente. Ahí él cantaba con otro hermano Jairo también y mi papá trompetista, ahí fueron mis primeros pinos musicales y de ahí pues era yo adolescente ya y doy comienzo con los hermanos Martelo Junior en el año 81, en donde había mis comienzos ya aparte de mi familia. Luego vino la orquesta Germán Carreño, estuve alrededor de 5 años y medio en ellos, como en el 87, y ya pues me retiré de la orquesta y ya vino el deceso del señor Jairo Paterrina del Combo de las Estrellas, en donde fui llamado para ubicar ese lugar y de verdad que fueron 15 años de muchos éxitos, de una generación que tuve la oportunidad de contemplar, o varias generaciones de los niños y todo esto, y ya pues en el año 2005 ya nace la inquietud del Combo que Nota, en donde ya hemos celebrado 6 años de vida artística. 30 años, son 30 años mi querido Fernando. Toda una vida. Y seguramente usted tiene que estar muy agradecido con todas esas orquestas por las cuales pasó. Definitivamente cada una pues cuando le invitan a uno es por algo y definitivamente se ha dejado huella y muy contento porque de igual manera el público que así lo... Por estos días hay una orquesta aquí muy popular también en Medellín que se llama Frenes y Orquesta, y mi amigo Johnny Pavas. También fui invitado a cantar ahí un tema apenas oculto de los melódicos, una versión que hiciera Chico Salas, ahora en la voz de Fernando González, un tema que fue incluido en el producto de Frenes y Orquesta y el segundo producto que viene del Combo que Nota. Sin duda una de las grandes bozas que haya tenido el Combo de las Estrellas fue el desaparecido Jairo Paternina. Sí, cómo no. Cuando usted ingresó a la orquesta, la gente de pronto se sentía un poquito celosa que otra persona fuera el reemplazante de tremenda voz como la de Jairo Paternina, por supuesto, destacando que la suya ha sido apoteósica, gigante dentro del Combo de las Estrellas. Oto, la verdad es que fue un momento muy difícil y en ese comienzo del Combo de las Estrellas con Fernando González, pues ya eran 14 años de vida artística del Combo de las Estrellas con Jairo Paternina. Y luego del deceso de Jairo, pues me llamó el señor Humberto Muriel y allí, pues, di comienzo a trabajar con ellos y la gente muy recelosa, el público muy receloso, pues de todas maneras estaba la curiosidad de ver, bueno, a ver a quién trajeron a cantar aquí y a ocupar ese puesto de Jairo Paternina. Como yo les dije en principio, yo no vengo aquí a reemplazar a nadie. Jairito es único, irrepetible e irreemplazable, definitivamente, pero hay que seguir adelante con la institución. Y así fue como hemos comienzo. Aunque yo tomé una estrategia de tratar de imitar al 100% a Jairo Paternina en los ocho primeros meses, pues, el público, sin embargo, fue muy receloso. Algunos me expresaron su opinión, me dijeron que, hombre, definitivamente, Fernando, como igual a Jairo no hay otro. Y yo les decía, hombre, sí, tienen toda la razón, igual a él no va a haber otro. Simplemente hay que seguir adelante con la institución y, pues, contamos con su apoyo para que nos siga, ya vendan grabaciones más adelante en la voz de Fernando González y que contamos con su apoyo y que siga disfrutando de la música y, sobre todo, de una institución como la Estrella. Y fue así como poco a poco, con mucha humildad, me fui ganando el corazón de todos los antioqueños y a través de Antioquia ir creciendo a nivel nacional y a nivel internacional, pues. Con el Compréstito tuve la oportunidad de hacer muchas giras en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, países en donde se impregnaron de todo este género musical y de los colombianos que partían y lo primero que empacaban, como decía anteriormente, era la música. Entonces todo esto fue muy positivo y poco a poco se fue creciendo y se fue creciendo la fanaticada por el Compréstito ya con la voz de Fernando González, al punto de decir que Fernando González había borrado del todo a Jairo Paternino, que ya la gente poco recordaba a Jairo Paternino. Y yo le decía, no, simplemente son ciclos de la empresa y de los cantantes. Ya Jairo pues hizo 14 años, ya llevo 15, ya hice 15, ya me retiré también, ya llevo 6 con mi combo de nota y así sucesivamente. Pero sí fue un comienzo muy duro, pero que el público estuvo ahí muy de la mano y que me apoyó bastante luego a medida que fueron saliendo las grabaciones para que el público fuera disfrutando ya de una nueva voz y un nuevo estilo del combo de las estrellas. Así es, ¿qué canción le gustaba de las que interpretaba Jairo Paternino? Bueno, hay muchas canciones que, pequeñita, bella, pequeñita, tienden a mi rueda. Lógicamente el estilo del combo era un estilo flamenco tropical. Cuando Jairo pues contó estas canciones fue lo que más destacó. Ojos Verdes, La Bien Pagada fueron canciones. Plegaria de Vallenata, que era, ese sí era de aquí, Jairo de Gilardo Montoya, compositor antioqueño. Siempre había un toque muy flamenco, entonces, más sin embargo había canciones que, la manera en que me interpretaba Jairo me gustaba mucho, la parte tropical. El caso de Pequeñita, Plegaria de Vallenata, te lo juro yo, una canción muy difícil de cantar, que me tocó cantarla pues muchas veces, una canción muy delicada para interpretar. Y te lo juro yo, una canción muy bonita, El Cóndor Legendario. Hubo muchas canciones que en realidad llenaron a Fernando González, primero como oyente de Jairo y después interpretarlas y llegarle al público con toda esa música, ya pues con el estilo sin borrar la parte flamenca, pero tratando de entregar también el estilo romántico, tropical de Fernando González. Fernando, ¿por qué no se dan esas voces de otrora? Esas voces en el estilo suyo, ya no estudian, los muchachos le tienen pereza a esto, o se creen ensobrados en tema. Muy buena esta pregunta tuya, este aporte. Estamos con el gran cantante colombiano Fernando González a través del canal OZ Producciones. Ya regresamos para una cuarta y última parte de esta entrevista que hemos logrado en el año 2011 con este cantante nuestro, cantante colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!